8 tendencias para el 2021 que te harán lucir y sentir espectacular. Y con todo lo que ha pasado, te admito que es fácil gravitar hacia lo básico, hacia lo sencillo y cómodo. Pero en el 2021 verás opciones que también satisfacen a fashionistas como tú y como yo. Hoy te voy a hablar sobre tendencias en la moda que vamos a ver durante todo este año, además sobre belleza y aquellas tendencias en salud que nos pueden ayudar a ponernos en forma. Comienzo por la moda. Número 1. Ropa cómoda y funcional. Y es natural querer estar cómoda, sobre todo si estamos pasando mucho tiempo en casa. Pero si eso de estar como en Pajama todo el tiempo no es lo tuyo, definitivamente no es lo mío, y extrañas la moda, no te preocupes que hay opciones para verte chic, aunque sea para ir al supermercado. Creo que lo más importante cuando pensamos en comodidad, aparte de la silueta, que no queremos algo que nos apriete demasiado, son las telas. Así que vamos a ver muchas telas como el algodón, la gamusa sintética, la franela, que muchas veces se usa para las payamas y la ropa interior, pero también la vamos a ver para ropa exterior. El jersey. Son algunos de los tejidos suaves que vamos a estar viendo muchísimo y se sienten espectaculares sobre la piel. Además son de bajo mantenimiento, o sea que no hay que estar gastando ni llevándolos a la lavandería. Y dependiendo de la época del año vas a ver opciones de distinto grosor. Si vives en un lugar como Puerto Rico definitivamente quieres algo liviano, pero si vives en un clima más frío, mientras más pesadito, mejor. Y bien importante, si la tela tiene un poco de elasticidad, muchísimo mejor todavía porque te va a quedar más cómodo. Es una tela que va a ceder y si estás mucho tiempo sentada frente a la computadora es ideal. Sí, para aquellas que estamos trabajando desde casa. Las siluetas holgadas, sueltecitas, como los palazos o pantalones de pierna ancha, son mis favoritos porque no solamente pueden lucir casuales, sino también pueden verse más elegantes dependiendo de cómo los combines. Y son una opción cómoda, que cuando te cansas de los leggings o los joggers, te los pones y te vas a ver fabulosa. Honestamente, a mí me deprime eso de andar en sudaderas todo el tiempo. Pero te admito que la silueta me gusta, es una silueta cómoda. Y no te tienes que limitar a estilos deportivos como estos, sino también vas a ver otros en telas modernas para que así puedas estar cómoda con estilo. Y el denim relajado de pierna ancha es otra tendencia que comenzó en el 2020 y continuará muy fuerte en el 2021. Si te gusta el tema de este video, recuerda darle like y compartirlo. Y si todavía no has visitado mi canal de YouTube, vas a encontrar cientos de videos sobre distintos temas de moda, belleza y motivación. Todo con el objetivo de subirte lo lindo. Así que date la vuelta y si te gusta lo que ves, suscríbete. Recuerda activar la campana de notificaciones para que así sepas cada vez que subo un nuevo video. Y si me estás viendo en Facebook, recuerda darle like y follow a la página. Me atrevo a decir que va a ser el año del pantalón, de los pantalones cómodos. Pero para usarlos, tenemos que complementarlos con blusas. Y se están viendo muchos estilos oversize, agrandadas. Pero para subirte lo lindo, estos estilos con detalles especiales en el escote te sacarán de la rutina. Y definitivamente son opciones ideales para las videoconferencias y los FaceTime. Número 2. Los zapatos cómodos. El 2020 fue el año en que cambié los tacos por los tenis. Pero tengo que admitir que siento muchísima pena con mis tacos. Me los engancho de vez en cuando cuando puedo. Pero tengo que admitir que los zapatos planos, los estilos slides como estos que uno mete el pie y listo. Están muy de moda. Han dominado la moda desde que comenzó la pandemia. Y continuarán muy de moda este año. Una nota positiva es que además de quedarnos muy cómodos, vienen en estilos ultra fashion. Y estos estilos planos, además de ser cómodos, le dan un acento especial a cualquier outfit. Y esta tercera moda que creo que lleva realmente mucho tiempo usándose, cobra un significado especial este año. Porque mucho del énfasis de lo que vamos a estar viendo es de la cintura hacia arriba. Gracias a las videoconferencias, a los FaceTimes. Bueno, ustedes saben. Y por eso, detalles de accesorios llamativos en colores brillantes como este que te muestro. O algunos collares más chonky. Pueden ser lo perfecto para que un outfit bien básico se eleve. Haz la prueba y verás como automáticamente cambia tu look por completo. Número 4. Una tendencia que también siempre está de moda. Pero nuevamente, este año cobra más importancia porque no queremos maquillarnos tanto. Queremos usar lo mínimo. Y una piel bien cuidada nos puede ayudar a usar menos maquillaje. Y es sumamente importante aplicar humectante, sobre todo antes de usar una mascarilla. Porque nos sirve de barrera para proteger la piel. Así que usa humectante, un humectante de acuerdo a tu tipo de piel. Y vas a ver muchas menos irritaciones en ella. Y te voy a mostrar algunos de mis favoritos. Comienzo con el Daily Reviving Concentrate de Kiehl's. Es un aceite facial para esos días en que siento la piel bien reseca. Tiene un aroma cítrico bien rico. Y además, la piel queda sedosa y súper lisa. Funciona muy bien debajo del maquillaje. Tengo por aquí el ácido y laurónico de Revitalift de L'Oreal. Este es el cuarto pote que tengo desde que lo comencé a comprar el año pasado. Y realmente es buenísimo para ayudar a que la piel se mantenga humectada y rellenar esas arruguitas que tanto molestan. Y esta loción, el Oxygen Cream de Novaderm, lo he mencionado muchísimo en mis videos. Es una de mis cremas favoritas. Yo tengo la piel sensible, así que cuando está enrojecida, este producto me funciona divinamente. Y definitivamente para la noche hay que tener algún tipo de régimen, tratamiento. Y este suero de retinol de Olay es espectacular. Ideal para manchas y para mejorar la textura de la piel y también ayuda con las arruguitas. Y este humectante de diario que comencé a usar recientemente contiene vitamina C, ácido y laurónico y prorretinol. Es el Triple Power Anti-Aging Revitalift de L'Oreal. Es una tremenda opción para el diario. También viene la cremita de ojos que es todo un éxito. Y de Kiehl's, uno de mis favoritos, es el Creamy Eye Treatment a base de aguacate. Número 5. En cuanto al maquillaje, este año el énfasis será en los ojos, las pestañas y las cejas. Naturalmente lo más visible cuando usamos la mascarilla. Y los labiales líquidos que no se transfieren ni se corren. Otro esencial de belleza para el 2021. Y han salido muchísimos productos nuevos para destacar las cejas. Pero uno de mis favoritos de siempre es el Velux Brow Liner de MAC que llevo años usando. Y también recientemente descubrí este Rimmel de Huda Beauty que me encanta. Porque alarga las pestañas y las hace lucir abundantes y súper intensas. Y estos labiales líquidos de L'Oreal también me encantan. No solo por la gama de tonalidades que tienen, sino también porque no se corren, pero tampoco resecan los labios ni hace que se vean resecos. Número 6. El cabello. Y les prometo que más adelante voy a hacer un video sobre cómo es que me hago estas ondas. Porque me han preguntado muchísimo y tiene su maña. Las voy a compartir contigo más adelante. Pero el cabello en tonos y texturas naturales que requieren poco mantenimiento están más de moda que nunca. Y por otro lado, los cortes de cabello prácticos como los Bob, los Pixi y las capas largas. Y se está hablando mucho de pollinas, pero largas, de esas que enmarcan el rostro. Mientras que los productos y tratamientos que podemos usar en casa para que el cabello luzca saludable y con brillo están en su mejor momento. Te voy a mostrar algunos de mis favoritos. Tengo este de Kera Stass. Esta es una mascarilla liviana, el Specific, que es buenísimo para cabellos finos como el mío. Y para revivir el cabello cuando está muy reseco, me gusta mucho este tratamiento. Es el Wonder Water de L'Oreal. Y para cuando voy a usar la secadora en mi cabello, aplico primero este Leave-In Conditioner de Purology. Que no solamente ayuda a que el cabello se vea más suave y libre de frizz, sino también protege el color. Y hablando del tema de la salud y de mantenernos en peso y de ponernos en forma, muchos artistas lo han hecho durante esta cuarentena y creo que ha motivado a otros a hacer ejercicios en su casa y a comer más saludablemente. Equipos que incorporan nuevas tecnologías para ponerte en forma desde bicicletas estacionarias hasta espejos. Unos espejos que se ponen y puedes hacer ejercicio frente a ellos. Han llegado con muchísima fuerza. De hecho, uno de mis regalitos de Navidad fue esta bicicleta estacionaria. Lo que me lleva al punto número 7. Crear un espacio donde puedas hacer ejercicios en tu casa. Puede ser con equipos, como también pueden ser alternativas económicas como aplicaciones que te pueden ayudar a hacer ejercicios y hasta meditar. Están súper de moda y pueden ser muy efectivas. Y una de mis favoritas para hacer ejercicios es la de Apple Fitness Plus, donde tienen videos para diferentes tipos de ejercicios. Es como tomar una clase, pero desde casa. Hay que tener disciplina para que así programes tu tiempo y entrenes varios días por semana para que realmente veas los resultados. Y como complemento al ejercicio, esta tendencia que es la número 8. Eres lo que comes y los apps que te ayudan hasta para hacer la compra están disponibles y muchas son totalmente gratuitas. Escoges las recetas saludables de la semana y te organiza la lista de todo lo que necesitas para preparar las comidas de la semana. Como sé que muchas estamos hechas todas unas expertas en la cocina, ¿por qué no tratar un menú que además de sabroso sea saludable? Todas estas tendencias que te acabo de mencionar son y serán parte de nuestro nuevo año. Y muchos de estos temas los voy a estar presentando en detalle durante los próximos meses, así que pendientes. Y en estos días te pregunté a través de mis redes qué temas te gustarían para este año y entre los más solicitados estuvieron las tendencias, pero de todo tipo, para el 2021. Modas de acuerdo a la edad, temas de belleza y cómo mantenernos en forma. Parece que comimos bastante durante estas navidades, aunque estuvimos en cuarentena, ¿verdad? Bueno, te prometo hablarte sobre todo eso y mucho más. Siempre leo tus comentarios, así que déjame saber de ti. ¿Y qué te puedo decir? Estoy llena de entusiasmo para compartir contigo durante todo este año con estos temas que sé que te apasionan a ti y a mí. Muchas gracias por haber sacado este ratito para compartir una vez más aquí conmigo. Y te espero en la próxima. ¡Chao!